Hoy puedo contarlo Más fácil volver a salvo Cuando volando alto Te moja el llanto Te moja el llanto Te moja el llanto Morando alto Te moja el llanto Morando alto Te moja el llanto No puedo encontrarlo Me aburre volver a casa pensando ¿Hasta cuándo? Tener que seguir buscando en el fondo Morando alto Te moja el llanto Morando alto Te moja el llanto Morando alto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.